Yo creo que todos estaremos de acuerdo con el psiquiatra español Enrique Rojas cuando nos dice que la lectura fomenta el intelecto, la inteligencia. Lamentablemente hoy en día nos cuesta mucho más leer que antes. Hoy quiero compartir con ustedes en este video algunos de los libros que he leído últimamente que me han impactado. Me gustaría también recomendárselos. Todos los libros que les menciono incluiré el ISBN, el número bajo el cual pueden encontrar los libros en internet o en cualquier librería. Esa descripción, el título y el número lo encontrarán en la descripción del video. El primer libro que quiero compartir con ustedes lo terminé hace algunas semanas y lamentablemente es un título, digo lamentablemente para ustedes a menos que hablen alemán y es que el título está precisamente en alemán. Wo geht denn hier zum Glück? La autora es Mike van den Boom, es una autora alemana. Habla español ella y vivió dos años en México. La tesis es muy sencilla, se trata en cuanto a la felicidad, como el título lo dice. Y lo que la autora hace en el libro es investigar y viaja de hecho durante varios años por los 13 países. Hay un índice, hay institutos que se dedican a estudiar precisamente eso, a calificar y catalogar los países más felices de la Tierra, entre los cuales precisamente está México, aunque usted no lo crea. Entonces la autora se dedica a viajar por esos países y ver en qué reside, qué es lo que hace a estos países felices y con la intención obviamente de poder quizás aplicar de alguna manera esos principios que ella encuentre aquí en Alemania mismo, porque interesantemente Alemania no se encuentra en esa lista de países felices en el mundo. Interesante libro, muy bonito, viaja a través de esos países y encuentra principios muy interesantes, principios como la familia, amigos, unidad, comida, tiempo libre con un sentido y cosas por el estilo. Curiosamente el dinero no es necesariamente un factor o las posesiones no son un factor que necesariamente hacen a la gente feliz en estos países. Recomiendo bastante el libro. El otro libro que acabo de terminar en estos días y de hecho ya le estoy dando una segunda vuelta, es el libro escrito por Malcolm Gladwell, Outliers, La Historia del Éxito o The Story of Success, pero creo que ya el libro está traducido al español, perdóname se me va el título en español. La tesis central, como lo dice el título mismo, La Historia del Éxito, es básicamente, ¿qué hace que las personas encuentren o lleguen a obtener el éxito? Desmantela o desbarata y tira al suelo el mito de que las personas que llegan al éxito simplemente son personas que trabajan más fuerte, que son más inteligentes y cosas por el estilo. Y en el libro desglosa el hecho de que hay otros factores en los cuales las personas que llegan al éxito no tienen influencia alguna en el ámbito, el ambiente en el que nacieron, inclusive la fecha del año en la que la persona nace. Obviamente, si la persona nace en una familia pudiente, juega un factor importante y cosas por el estilo. Entonces, no necesariamente reside en el talento de la persona que llega al éxito, sino en otra serie de factores que son ajenos a la persona misma y que le dan ventaja a ciertas personas, válgame la redundancia. Y obviamente, también juegan en contra de aquellos que no tienen acceso a esas ventajas. Recomiendo el libro increíblemente. Ya lo estoy leyendo la segunda vez. El otro libro que acabo de terminar y que también recomiendo, también está en inglés, es Eat.Frog o Comete esa rana o el sapo por Brian Tracy. Un libro que no es muy grande, no es muy largo, pero definitivamente muy provocante, muy interesante. Ahí tiene que ver en cuanto a la administración del tiempo y la pérdida del mismo o la mala organización del tiempo. Desglosa y da una serie de consejos en cuanto a cómo poder organizar las actividades del día a día y utilizando precisamente esa frase asistosa, quizás la de Comete esa rana o ese sapo. Dándonos a entender el principio, es que tenemos que organizar, entre otros principios, pues obviamente comenzar con aquellas cosas que nos cuesten más, aquellos que sean, que impliquen un reto mayor a nuestro día, que nos vaya, y que usualmente le sacamos la vuelta, ¿no? Como un sapo, ¿verdad? Que cuando queremos encargar el diente, y por eso el uso de la frase, ¿verdad? Y usualmente comenzamos a hacer cosas que son más facilitas, que usualmente aquellas cosas que nos cuesta menos trabajo hacer, que somos más diestros, más hábiles para hacer, pero que muchas de las veces quizás no tengan un gran impacto en la productividad y eficacia de nuestro día. Entonces, a la larga, obviamente, eso puede repercutir negativamente en nuestros frutos, en nuestro rendimiento. Recomiendo el libro Eat That Frog. Otro libro que acabo de terminar es Esencialismo por Greg McKeown, y es un libro que trata de ayudarnos a poder diferenciar entre las cosas necesarias en la vida y las innecesarias. Obviamente, la belleza de la simplicidad. Muchas veces las cosas materiales, o no materiales, nos drenan, nos vacían, quitan energía, quitan tiempo, quitan recursos de todo tipo, y no nos permiten avanzar, no nos permiten ser eficientes, eficaces, en aquellas cosas donde somos más talentosos, y en aquellos lugares y habilidades y actividades que definitivamente serán de mucho más provecho, no solo a nosotros, sino también a las personas alrededor de nosotros, ya sea en la familia, en el vecindario, en nuestros hobbies, en nuestro trabajo, en fin. El libro nos inspira y nos ayuda a poder diferenciar entre aquellas cosas necesarias y las innecesarias en nuestra vida en general. Obviamente, no solo identificarlas, sino tratar también de darnos algunas herramientas para poder apartarnos, separarnos de esas cosas, y enfocarnos en aquello que realmente es esencial en la vida. Lo recomiendo increíblemente. Muy buen libro, Esencialismo. Finalmente, el último libro que quiero recomendarles y que lo acabo de terminar hoy mismo, es el libro de Jorge Valdano, Los Once Poderes del Líder. Un libro que debe estar en la biblioteca de todos nosotros, definitivamente. El libro trata de once poderes, once valores esenciales que deben estar presentes o deben ser practicados por todo líder. Me gusta mucho el libro porque utiliza muchas metáforas y muchas experiencias y muchas vivencias personales y relacionadas al fútbol. Como todos lo saben, él fue campeón del mundo con Argentina en 1986. El día de hoy es un conocido autor, también conferencista internacional en el ámbito de los negocios. Entonces, el libro es fácil de leer y, como les digo, es muy entretenido, pero también nos inspira a poder identificar estos once valores y aplicarlos a nuestra vida personal, a nuestra vida estudiantil o a nuestra vida profesional. Definitivamente es un libro que recomiendo leer, Los Once Poderes del Líder. Y de la misma manera que se les enseña a los niños a nadar, a caminar, a usar el tenedor, el cuchillo, a decir buenos días, a despedirse, en fin, todo hábito en la vida se aprende y lo mismo es con la lectura. Entonces, así como mi hija está aprendiendo a nadar, pues también está aprendiendo a leer y es un buen hábito inculcar a nuestros hijos el hábito de la lectura. En México leemos muy poco, por ahí hay diferentes números, diferentes estatísticas, creo que algunas estatísticas dicen que el mexicano promedio lee dos libros, 2,5 libros por año. Mi meta personal es siempre o cada año leer por lo menos 12 libros, que si lo pensamos, en realidad no es mucho. Es una meta fácil de lograr y un propósito y un hábito que definitivamente beneficiará toda área de nuestras vidas. En fin, espero que les haya gustado este video. Si así ha sido, por favor, me gusta. Como siempre, hasta el próximo video. Les deseo que tengan un exitoso y bendecido día. Adiós.